Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora ha surgido una nueva revisión, una nueva llamada revisión de las bolsas de aire o airbags como quieran decirle de la ex empresa Takata y ahora son 1,7 millones de vehículos que van a ir al taller de esta ex marca y bueno, como sabemos hace casi dos años esta marca, esta empresa se declaró en bancarrota por muchos escándalos que involucraban defectos tanto en sus bolsas de aire como en sus cinturones de seguridad el primero en los 90 fue el escándalo de los cinturones de seguridad y posteriormente una década después el escándalo de las bolsas de aire y bueno, y por eso fue que esta marca dejó de existir, se declaró en quiebra y bueno, el caso que bueno, afecta a millones de ejemplares en todo el mundo vuelve a activarse tras la última llamada revisión emitida por el fabricante, por esta ex marca japonesa el problema ahora se radica en una sustancia química que puede ocasionar heridas graves en las personas que van a bordo de los vehículos y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, si hay un caso a llamada de revisión que tuvo trascendencia en los últimos años es el de los famosos airbags defectuosos de, como yo ya dije, Takata en total hasta 90 millones de vehículos se vieron afectados fueron afectados por un escándalo que ahora, que todavía no ha cesado y que en los últimos días hemos conocido nuevas llamadas al taller según informa el medio USA Today esta ex compañía japonesa que murió en el año 2017, es decir, hace casi dos años acaba de efectuar otra llamada revisión a un total de 1,7 millones de vehículos de grandes marcas automotrices las más perjudicadas ahora son BMW, Daimler, Ferrari, Fiat Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Tesla, Toyota y Volkswagen y bueno, al parecer los servas fabricados por Takata utilizaban una sustancia química nitrato de amonio que puede deteriorarse con el paso del tiempo debido a los cambios de temperatura y también a la alta humedad provocando que algunas piezas de metal se disparen y pueda causarles heridas graves a los ocupantes de los vehículos y bueno, las cifras que se manejan son bastante alarmantes y es que hasta 23 personas murieron por este problema y cientos de ellos se terminaron heridos y bueno, por ejemplo en España algunas marcas como por ejemplo BMW ha tenido que ponerse en contacto con algunos clientes 8.566 en concreto para advertirle de este famoso problema e hintar a los conductores a que pasen por el concesionario más cercano y así poder sustituir el inflador encargado de hinchar el aire de los airbags en una operación gratuita que no debe llevar más de una hora de trabajo y como informó la propia automotriz bueno, otras marcas como Nissan ponen a disposición de los clientes una web específica en la que se podrá conocer si el auto está o no afectado con solo introducir el número de bastidor una solución que ha adoptado la NHTSA cuyo acrónimo significa en español literalmente Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras en Estados Unidos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camis fuera, chao